El jueves pasado la Cancillería de Costa Rica anunció el respaldo de su gobierno a Werner Vargas, el cuarto candidato nominado en un año por la dictadura de Daniel Ortega para ocupar la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana. Con la adhesión de Costa Rica a la posición del resto de Centroamérica, se estaría generando un consenso para que los presidentes de Centroamérica elijan al representante del régimen de Ortega en la Secretaría General del SICA, a pesar de que varios de estos mismos gobiernos no le han otorgado legitimidad democrática a las votaciones del 7 de noviembre y, por tanto, a ese gobierno y demandan la liberación de los presos políticos en Nicaragua. Y para analizar esta contradicción y el dilema de los gobiernos democráticos que forman parte del SICA, nos comunicamos hasta Miami, Florida, con el ex presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, politólogo y director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Internacional de la Florida. Luis Guillermo, gracias por brindarnos esta entrevista para hablar sobre la crisis de Nicaragua y Centroamérica. Muchas gracias, Carlos Fernando, estoy a la orden. Este jueves el canciller de Costa Rica anunció que se sumaba al consenso de la región para apoyar la nominación de Werner Vargas, el candidato del régimen de Daniel Ortega para secretario general del SICA. ¿Qué implicaciones tendría esta eventual elección? Bueno, creo que simbólicamente más implicaciones que en la práctica, porque el SICA está muy venido a menos, es una institución que desde hace ya varios años tiene muy poca incidencia en la vida centroamericana y por lo tanto el secretario general, aunque no sea el candidato de Daniel Ortega, va a tener un margen muy pequeño para la acción. Pero en la parte simbólica es terrible, ¿verdad? Porque significa casi que normalizar la presencia de Nicaragua en el SICA, lo cual es inadmisible, siendo una dictadura atroz. Ni en el espíritu de Esquipulas que creó el SICA, ni en la normativa del SICA, la idea de una democracia que participa con todos los demás gobiernos sin igualdad de condiciones se encuentra presente. Así es que me parece que desde el punto de vista político y de perspectiva regional es altamente inconveniente que ello ocurra. Varios de los países que integran el SICA, entre ellos Costa Rica, Panamá, República Dominicana y El Salvador, han suscrito bilateralmente y también declaraciones de la OEA en las que no reconocen la legitimidad de las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua. ¿Esta eventual elección tendría algún significado en relación a cómo se posicionan frente al régimen de Nicaragua? Ciertamente, y sería muy inconsistente que los países que han sostenido con mano firme, con mucha templanza, la línea de oposición a la dictadura, reviertan esa posición por medio de una elección en un órgano regional. Me parece que sería absurdo. Y que lo hagan además sin ningún marco de referencia político que por lo menos adorne esa decisión con respecto a, por ejemplo, la condición en la que están los presos políticos en Nicaragua. Es que estamos frente a un régimen que no solamente ha asesinado, ha utilizado el terrorismo de Estado para reprimir violentamente a su propio pueblo, sino que estamos frente a un gobierno que se ha aislado de la comunidad internacional, que hace caso omiso a lo que la comunidad internacional demanda, que no tiene respeto absoluto por sus propios conciudadanos que participaron en alguna elección, o que querían participar y, no bien, abrir los espacios en una elección que terminó robándose el gobierno de Ortega. Entonces, sí, yo creo que el anuncio en sí mismo es complejo y si se concretara me parece que sería muy malo para la imagen de Centroamérica ¿quién va a querer venir aquí a dar unos recursos para un sistema regional que incluye una dictadura como esa y también para los países que han participado en la elección misma? El rechazo a los anteriores candidatos de Ortega se basó en el argumento de que no reunían condiciones, que no tenían idoneidad para ocupar ese cargo y pareciera que la aceptación del nuevo candidato se justifica o se pretende justificar en que sí se trata de un profesional que tiene trayectoria en el sistema integracionista. Ahora, ¿están eligiendo a una persona, a un funcionario o le están otorgando legitimidad al régimen que representa? Sí, es que yo creo que si se coloca, Carlos Fernando, la discusión en la persona y no se mira con una óptica mayor lo que esa persona representa y en lo que el gobierno, los gobiernos centroamericanos desean para el SICA, la cosa se complica mucho. Nosotros sabemos que los funcionarios o los simpatizantes funcionarios del régimen de Ortega van a hacerle caso a ese régimen. No hay una separación orgánica que uno pueda decir, bueno, es que este es un técnico que está independiente del gobierno que no lo designó. No, no, esto es un correveidile de Daniel Ortega que llegó al SICA protegido por una dictadura que es finalmente la entidad que lo patrocina. Entonces, me parece que colocar el acento en si es idóneo o no es idóneo que equivoco en la argumentación con respecto al fondo del problema y es que con esa designación se abre la puerta para que Nicaragua entre al sistema, o mejor dicho, se asiente en un sistema del cual además debió haber sido expulsada desde hace mucho tiempo porque es un régimen que no es democrático. Ahora, es inevitable que los presidentes, o al menos los presidentes que representan gobiernos democráticos en Centroamérica ratifiquen esta decisión de los cancilleres, tienen otra opción. La oposición nicaragüense, por ejemplo, ha sugerido que nombren a un administrador interino. Sí, a mí me parece que los señores presidentes pueden ponderar en los próximos días cuando se reúnan, utilicen el mecanismo que ellos consideren necesario, pueden ponderar estas observaciones que se han hecho desde diferentes puntos, porque este debate tiene aristas en distintos países y se ha recibido también la carta con las sugerencias de la oposición nicaragüense. A mí me parece que se pueden hacer muchas cosas o incluso podemos hacer lo que Nicaragua ha estado haciendo desde hace ya varios años, que es rompiendo un consenso sin el cual no existe posibilidad de tener un secretario general y se bloqueó el sistema. Lo cual, otra vez, a mí me duele mucho porque es una instancia que promueve proyectos o podría promover proyectos de desarrollo regional, pero tampoco se cae el mundo. Aquí hay que poner en la balanza también los derechos humanos y se tiene que poner en la balanza la vida de las personas que están indebidamente encarceladas y cuyos derechos no solamente están siendo solventados, sino que físicamente están siendo torturados. Entonces, ahí yo creo que los señores presidentes pueden tener un menú amplio para actuar en los próximos días o semanas. Ahora, irónicamente, en esta última década, el régimen de Ortega se ha convertido en el refugio de exfuncionarios de El Salvador, Honduras y Guatemala, señalados por corrupción, a los que les ha otorgado la nacionalidad de forma express. Y ahora, algunos de estos gobiernos que señalan al régimen de Ortega de promover la impunidad, estarían otorgándole legitimidad con esta elección. Sí, todo se vuelve muy confuso. Y lo peor de todo es que se ve muy feo. Es decir, en un mundo en donde estamos viendo una remetida autoritaria, el que Centroamérica, que era una región que había logrado establecer un plan de paz que mal que bien iba funcionando con democracias que dispares, cada una con sus propias condiciones, iban evolucionando, Nicaragua incluida, con problemas como todos nuestros países de gobernabilidad o de transparencia en la función pública, se está sumando a esta discusión. Estamos quedando democracias muy pocas dispuestas a dar la pelea. Y yo creo que hay que dar la pelea. Y la pelea por la democracia tienen que darle a las democracias abrazadas unas de las otras. Esta discusión parecería también tener resonancia en la manera en cómo se posicionan los organismos regionales y multilaterales. Por ejemplo, el Banco Centroamericano de Integración Económica ha sido un pilar fundamental del financiamiento del régimen de Ortega, pero ahora también el Banco Mundial le está otorgando al gobierno un préstamo de 116 millones de dólares destinado a la atención de la pandemia COVID, a pesar de que Nicaragua no ha reunido los más mínimos requisitos de transparencia en materia de información sobre contagios, pruebas, mortalidad, vacunación y otros aspectos de la COVID-19. Así es. Yo a veces no entiendo, Carlos Fernando, por qué nos cuesta tanto a las democracias ser contundentes con relación a las condiciones mínimas que se le deben de prestar a un gobierno para que éste sea parte de la comunidad internacional con condiciones, digamos, de aceptabilidad. O sea, como historiador a mí me perturba mucho el hecho de ver cómo estos regímenes, si son capaces de resistir, poco a poco logran establecerse y consolidarse gracias al apoyo de los organismos multilaterales y financieros internacionales, incluidos los regionales. El BESIA es el caso más claro, en donde además de darle recursos a Nicaragua para los temas de seguridad pública, que sabemos cómo han terminado, una represión terrible, le han dado posibilidades a Nicaragua de usar eso como letra de cambio para negociaciones con otros países que han llevado a situaciones como las que tenemos hoy. Y la argumentación siempre es que hay que normalizar, es que no se puede permanecer así siempre aislados, que hay que ser pragmáticos, pero la carga de la prueba se la pone siempre la democracia y no a la dictadura, que es lo que corresponde. Ahora, hay tres países de la región, bueno, Costa Rica, tu país, junto con Panamá y República Americana, que incluso han promovido una alianza para promover el desarrollo y la democracia. Y por el otro lado, bueno, hay otros gobiernos que tienen otro tipo de tendencia. Ahora pareciera que todos están coincidiendo en otorgarle esa normalización al régimen de Ortega a través del SICA. ¿Hay un vacío de liderazgo democrático en los gobiernos de República Dominicana, Costa Rica, Panamá? Efectivamente la hay y son tres gobiernos que tienen mucha fuerza, porque son los países con mayor desarrollo relativo de la zona. Yo creo que todavía hay margen para que los señores presidentes de estos tres países valoren, justiprecien la importancia de no darle al régimen de Ortega oxígeno político, nombrando a su representante como secretario general del SICA. Todavía tengo esperanzas de que prevalezca una perspectiva amplia de lo que esto significa para Centroamérica. El daño que se le puede hacer especialmente porque la cooperación internacional desde Estados Unidos, desde Europa, que son las principales fuentes de cooperación para Centroamérica, también están muy críticos con respecto al régimen de Ortega. Y desde ese punto de vista, creo que ese conjunto de países, ese llamado Triángulo Sur, que no es ni triángulo ni sureño porque incluye a la República Dominicana, podrían aportar mucho más de lo que están haciendo hoy.